Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sibonuca con Mosca. Hoy te voy a contarles un poquito a solicitud de una suscriptora del canal de cómo hacer el mantenimiento de nuestras líneas de pesca. Lo que viene acá en la mesa son cosas bastante fáciles de conseguir salvo un par, un pocillo con agua, idealmente tibia, no muy caliente, que pueda mantener los dedos dentro del agua unos 5 o 10 segundos, esa temperatura ya es buena. Algún detergente líquido para lavar la losa, no muy fuerte. Aquí tengo un líquido químico diseñado para proteger la línea, para que dure más. También algunos prometen ayudar en el lanzamiento, pero básicamente es un producto químico, en este caso hecho por Uncua, hay de distintos fabricantes y distintas marcas. Aquí tengo un pad Uncua, en donde uno echa este producto y hace pasar la línea por ahí, ya les voy a mostrar. Hay de distintas marcas también, aquí tengo un pad 3M que también sirve para limpiar las líneas, pero si no tienen ni esto, ni esto, ni esto, pueden usar un paño de microfibra común y corriente. Como pueden ver, este yo también lo uso, ahí pueden ver una marca de una línea cuando las limpio. Yo normalmente cuando voy a pescar, a la vuelta de ir a pescar, mojo con agua nomás un sector de este paño y paso la línea por ahí unas tres o cuatro veces y como pueden ver la limpio bastante y eso lo hago cada vez que vuelvo de pescar o después de un par de días estoy pescando por varios días. Y finalmente, dependiendo del uso que le doy a la línea, ya sea una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año, aplico o la limpio con este producto 3M y después le aplico este producto químico y las dejo almacenadas. Bueno, para partir echar un par de, sólo un par de gotas de un lavalosas, revolver, les recuerdo que tiene que estar caliente pero no muy caliente. Como les digo, si su dedo puede estar ahí dentro del agua caliente, más de 10 segundos, una buena temperatura. Después de mezclar bien el agua con el detergente, sacar línea. Usualmente lo que nosotros usamos en las líneas, no es toda la línea, por lo tanto los primeros, la mitad de la línea suficiente o desde el momento en que la noten que está sucia, pueden poner toda la línea si quieren, da lo mismo. Entonces sacan la línea y después lo que hacen es meter la línea en el pocillo con agua caliente y detergente. Si su línea no cabe, esto es una numeración de línea chica, pero si es que su línea es más grande, pueden usar un pocillo más grande, eso da lo mismo. La pueden dejar ahí reposar varios minutos, yo normalmente la dejo entre 5 y 10 minutos, me salgo a fumar un cigarro. La idea de que repose es que la línea suelte toda la mugre que almacena. La mugre que almacena una línea, afecta tanto el lanzamiento de la línea, porque genera más roce entre la línea y las anillas de la caña, y lo otro que afecta es la flotabilidad si su línea es floating, porque al estar con mugre empieza a volverse más pesada y las cápsulas del sistema que agregan en las líneas para mantener la flota no son capaces de mantener la flota en la línea y la mugre. Ahora bien, esta técnica del agua jabonosa, yo como les decía no la ocupo siempre porque cada vez que vuelvo de un día de pesca, mojo este paño y paso la línea por este paño húmedo unas tres o cuatro veces como les dije al principio y eso me permite mantener mis líneas normalmente limpias. Cuando uno no lo hace muy seguido la mugre se va pegando en la línea y por lo tanto es ideal usar este método con detergente y dejar remojando la línea y unos minutos para que esa mugre se suelte. Yo voy a poner pausa acá para que pasen los minutos y después vamos a volver. Bueno ya pasaron 10 minutos lo que voy a hacer ahora es sacar la línea, seguramente se enredó un poco, en este momento ya el agua está un poco más fría y nuevamente con un paño de microfibra o una toalla pueden pasar la línea por la toalla y la presionan con ambos dedos para aplicar cierta presión y que la mugre vaya quedando en el paño y se vaya saliendo de la línea. Puede que tengan algunos enredos es normal, también después de unos cuantos metros como pueden ver se está limpiando después de unos cuantos metros cambiar la posición en el paño para tener el paño limpio y que retire adecuadamente la mugre. Si la mugre está muy pegada es donde pueden usar estos paños 3M no sé si los venden en Chile es como unas lijas muy suaves de tela, es como un ejemplo que estoy dando para que se haga una idea de cómo es y ayuda a sacar la mugre con más facilidad que un paño de microfibra pero yo creo que como les digo un paño de microfibra hace la pena. Ahora si están en un río en el terreno y llevan varias semanas pescando este paño ayuda porque no es necesario tener detergente basta con tener la línea húmeda y pasarla a través de este paño varias veces y con la misma técnica que después de unos cuantos metros cambiar de posición para tener una sección limpia del paño que limpie la línea. No les voy a dar la lata con toda la línea esto después de pasarla una vez la línea queda seca pero después de que eso sucede la vuelvo a pasar por este paño es decir lo hago dos veces. Bueno como pueden apreciar aquí esta línea está relativamente limpia pero así todo retiró material. Ahora si cuentan con este producto químico una vez bien seca la línea lo que pueden hacer es echar el producto químico aquí en uno de estos paños. y pasar la línea por esos orificios y cerrar y después presionando con su mano jalar de la línea para que se distribuya adecuadamente el producto químico. Ahora si sólo compran el producto químico este implemento no es necesario y lo que pueden hacer es el siguiente truco. Se echan este producto químico en los dedos, bueno es lo que hago yo, y paso la línea y le aplico el producto químico con mis dedos como si fuera una crema ¿cierto? Cuando ya sus dedos estén secos del producto químico tienen que volver a aplicar con una gota suficiente es mejor eso a pesar de tanto producto. Después de aplicarlo yo espero aproximadamente unos 15 minutos para que seque bien y penetre bien en el PVC o en el poliuretano dependiendo de quien fabricó su línea y el producto o material que usan. Y una vez que esperé esos 15 minutos nuevamente tomo un paño pero esta vez después de que pasan los 15 minutos en que el producto químico espero que se seque y penetre a pesar de que en la etiqueta no lo dice pero así es como lo hago yo y penetre adecuadamente el material nuevamente con un paño pero esta vez en una zona seca vuelvo a pasar la línea sin embargo esta vez utilizo la misma técnica de presionar con los dedos pero aplico una presión muy suave casi sin apretar y la paso solo una vez. Y con eso la línea queda lista para volver a ser utilizada y obviamente alargamos la vida útil de la línea. Ahora un truco que hago yo cuando termina la temporada en vez de pasar el paño una vez que el material que le apliqué queda seco lo guardo directamente en el carrete hasta la siguiente temporada cosa que quede una capa más gruesa del producto en la línea y la proteja de mejor manera. Bueno eso es como mantener las líneas para resumir puedes pasar un paño de microfibra o una toalla humedecer un sector de la misma y pasar la línea tres o cuatro veces presionando con su pulgar y índice al sostener la toalla y pasarla cierto por ahí tres o cuatro veces la última vez para asegurarme que quede bien seca la línea en vez de hacerlo por el lugar donde está húmedo me corro un poquito para el lado y la seco bien. Eso lo pueden hacer cada vez que vuelvan de su jornada de pesca si es que van a pescar por el día o si están en un viaje de pesca lo pueden hacer cada dos o tres días. No es tan necesario dado que como están pescando todos los días es distinto que voy a pescar por el día no sé un día sábado y hasta el día hasta el fin de semana siguiente no salgo a pescar y normalmente en terreno uno lo que hace es vuelve de la pesca si esto se sirve algo para comer prepara su campamento o vuelve al locho al lugar donde está se dedican a conversar a hablar del día de pesca por lo tanto no necesariamente uno lo hace. Yo normalmente cuando estoy en esas conversaciones aprovecho de hacerlo y además aprovecho de utilizar el mismo paño para hacerle la limpieza al carrete superficialmente con el sector húmedo y a la caña y eso alarga la vida útil de mi equipo. La segunda patita que pueden hacer es ya cuando terminen la temporada hacerle el truco del agua caliente con la balosa para sacar toda la mugre de la línea la dejan remojando y después con un paño la secan y la limpian la pasan un par de veces para sacar toda la mugre de la línea y la pueden almacenar en ese momento. Cuando uno usualmente utiliza el truco del agua con jabón es porque su línea está muy sucia no flota bien y por lo tanto normalmente después del tema del agua con jabón aplico este producto. Pueden preguntar en Chile en tiendas como Rodangan, Flyshop, Orbeez, Reynara Seathorn, todas deberían tener. Si se me fue alguna es porque se me olvidó solamente, no es porque tenga afiliación con ninguna de esas empresas. O lo pueden hacer como yo y lo pueden comprar por Ebay o alguna tienda online gringa. Está lo mismo, llega sin problemas a Chile. Bueno, eso es. Espero que haya contestado o haya aclarado las dudas a la suscriptora del canal que la tenía. Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.